Santa Madre de Dios, cubre con tu manto a todos estos montadores que hoy llevan alegría, a todos los corazones caripeyeros esta tarde, la oración del jinete. Señor, los jinetes de este gran caripeo te pedimos valor y destreza para realizar nuestras montas en cada caripeo donde arriesgamos la vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Queremos pedirte humildemente que ha llegado el momento de nuestra última monta, cuando las piernas se aflojen, nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo y tú nos llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada ya está pagado, así sea señor. Amén. Venga el aplauso y que se oiga la viana. ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Listo! ¡Atención! 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 Caballito de vela se va a ser ¡Farsa! ¡El concierto! ¡La gente de las piedras! ¡Fuera! ¡Ago de los años! ¡Ago de los años! ¡Ago de los años! ¡Ey! ¡Y ha ganado un hombre espectacular! ¡Regálame la ropa! ¡Ven! ¡Gernando! ¡Gernando! ¡No te vayas! ¡Vaisha! ¡Fuera tuya! ¡Fuera tuya! ¡Fuera tuya! ¡Eyo! ¡Fuera tuya! ¡Fuera tuya! ¡Fuera tuya! ¡La tosticidad ya te branda! ¡Gracias! 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 ... y se pueden luego de sus editores... ...y estamos viviendo la distancia buscando los caros... ¡Gracias! 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 Se va, se va al suelo volcán, son los invencibles de Paco Castrejón, puro Polocingo Guerrero, ya la gente se empieza a... ¡Fuerte! ¡Compadre, cuidado! ¡Cuidado! ¡Está dorado muchachos! ¡Levátenlo, levátenlo! ¡Fuerte! 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 ¡Se fue al suelo! ¡Usticiario! ¡Cuántos artistas! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Su madre sí te llama, yo la paise no te silla ¡Y ahí va la garra! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Ratón de Polalia! ¡Acha, chulada! ¡Acha, chulada! ¡Acha, chulada! ¡Acha, chulada! ¡Cuidada espectacular! ¡No pensé que fuera a los padres parando a todos! ¡Ratón, ratón, ratón! ¡Ja, ja! ¡No hay gente cerveza, chato! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Acha, chulada! ¡Acha, chulada! ¡Acha, chulada! ¡Cuidado espectacular! ¡Cuidado espectacular! ¡Cuidado espectacular! ¡Ratón de Polalia! Va a estar el ratón. Por ahí estaremos también con los destructores del mismo campo en la cañada con estos muchachos inaugurando su plaza. ¡Claro que sí, mis hermanos! ¡Saludos a la familia de Ayogua! ¡Familia Jiménez! ¡Cuidado! ¡Ratón! ¡Ratón de Polalia! ¡Siguiente todo! ¡Y ahí lo vemos! ¡Ratón de Polalia! ¡Infretada y amante de la cañada! ¡Listo! ¡Listo ratón! ¡Fuerte, fuerte avión! ¡Fuerte, avión! ¡Fuerte, avión! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y en este sí se va el arriero! ¡Vamos! ¡Ya se montó dos el ratón! ¡Dice el ganadero ya con esto! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos! ¡Listo el arriero, señor! ¡Ahí está! ¡Hay una salida! ¡Es pegadiego! ¡Vámonos, muchachos! ¡Empieza a volar! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Alguantón! ¡Alguantón, alguantón, alguantón! 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 Siempre fue cabrón Paulino Desde que destruyó la cuna ¡Jodisco! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se mueve! ¡Maravilla! ¡No se mueve!